Buenas noches y como siempre bienvenidos a este programa. Para nosotros es muy placentero estar con ustedes a esta hora, hablando de esos temas de actualidad y de todo lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, porque también hemos traído, don Germán, trae usted un invitado muy especial hoy, que vamos a hablar de platica. Vamos a hablar de platica. ¿Usted ha lesionado el sueldo, no? Sí, ya, por fortuna. Sí, afortunadamente. Vamos a hablar de platica, vamos a hablar de paro, vamos a hablar de todo porque todo tiene que ver con la plata. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a quien le agradecemos estar con nosotros esta noche. Un gran gusto estar acá, compartiendo con ustedes y con toda la audiencia. ¿Usted a qué hora se levanta? Yo me levanto a las seis de la mañana. A las seis. ¿Y trabaja hasta qué horas? Pues, me acuesto a las doce, o sea, duermo de doce a seis. Trabajar, trabajar, digamos que hasta las nueve de la noche. ¿Y qué le dice la familia, hombre? Es que ese puesto suyo es complejo. Usted tiene uno que dedicarle mucho tiempo, incluido Flynn de semana, o será que algunas veces le regalaron un pincito de semana para que usted pueda... Oye, está de gira, aquí en Medellín, hablando con todos los medios, porque hasta periodistas le tocó hacer aquí. ¿Cómo es esa vida suya? ¿Cómo es la vida de uno, Bea? Yo trabajo los sábados también. Los sábados trato o de salir, hacer alguna visita, alguna región, dialogar con la gente, untarnos de pueblo, como me pide el vicepresidente. Esa es la agenda de los sábados. Y cuando no salgo los sábados, hacemos reuniones del equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque en tres semanas se nos va, digamos, todo el tiempo disponible afuera del ministerio, que en el Congreso, que en las reuniones en la presidencia, que en los gremios. Entonces, el momento como de reflexión con el equipo es reuniones los sábados para definir el presupuesto, para definir algunas leyes, en fin. Los domingos sí son sagrados. Familia antioqueña, reunión familiar, finquita. Eso está muy bien. Esos son los domingos. ¿Cuántas personas tiene usted a su cargo? ¿Cuántas personas están en este ministerio? El ministerio es muy grande. Sí. El ministerio es muy grande, porque si uno incluye la DIAN. No, sáqueme la DIAN. Porque es una familia muy grande, sí. Exactamente. Saco la DIAN, somos mil. Son mil personas. Mil historias, mil cosas que ver. Y eso es como una federación, porque cada dirección dentro del ministerio es importantísima. Y tiene su propia estructura, y tiene una planta, en fin. Entonces, está la gente presupuesto. Eso es un mundo. Está la gente que maneja crédito público, que son los bonos, los test, los préstamos con las multilaterales. Eso es otro mundo. Está toda la gente que maneja la regulación financiera. Eso es otro mundo. Entonces, uno es como el coordinador de una federación. Claro. Antes de que, hermano, se me meta con unos temas de actualidad. Yo siempre he tenido una inquietud y se la quiero hacer a usted hoy. ¿Somos un país pobre o somos un país rico? ¿O estamos en la mitad por ahí? La verdad, técnicamente hablando, estamos en la mitad, pero eso no le dicen nada a nadie. Yo diría que somos un país que está rápidamente moviéndose de un ingreso medio-bajo a ser un país de ingreso medio-alto, aspirando a entrar al mundo desarrollado. No es descabellado para nosotros como país pensar que en 20 años, para no ponernos unas metas incumplibles, estamos en estándares de país desarrollado. Germán. Bueno, yo quiero retomar lo que usted dijo del vicepresidente Angelino Garzón, porque él le dijo a usted que usted estaba en un pedestal. Bájese del pedestal, ministro, y úntese de pueblo. Usted dice que va los sábados. Pero, ¿qué tan un estado está, por ejemplo, en el tema del catatumbo y de los cafeteros? ¿Qué tanto se unta usted del pueblo realmente? ¿O qué tanta injerencia tiene usted en ese tema? Porque es que otra cosa es que uno se bunte, otra cosa es la injerencia que uno tenga que tener ahí. Mire, respeto al vicepresidente. Ha sido una persona con la que he tenido siempre una muy buena relación. Entiendo por qué dijo eso. Entiendo que eso, digamos, hace referencia a estas cosas más fáciles de resolver, estos problemas de la protesta social, si detrás viene la chequera, si hay plata. Yo, honestamente, les tengo que decir al país, no hay más plata. Es decir, la chequera se le acabaron ya todos los cheques. Es decir, no hay dónde más sacar. Pero, si hay que untarse el pueblo, y en eso entiendo perfectamente al vicepresidente, para dialogar. Porque es que una cosa es girar, otra cosa es ejecutar bien. Otra cosa es asegurarse que, por ejemplo, si pusimos, por poner un ejemplo, 20 mil millones de pesos para los cacauteros. Bueno, que eso le llegue y que realmente vaya bien focalizado, que resuelva problemas. Ahí hay que establecer diálogo, ahí hay que asegurar que eso se ejecuta bien. Entonces, no es sacar la chequera, pero sí es más diálogo acercarse a la gente. Y todos esos consejos de que uno se acerque más, siempre serán bienvenidos. Es decir, yo entiendo mi oficio como un oficio que requiere mucha interlocución, oír la problemática de la gente y buscarle soluciones. Bueno, estamos en paro de mineros, anuncian paro los cafeteros, los camioneros, los lecheros están que se unen, paros por todo lado. Pero todos pretenden plata, pretenden dinero. Así usted diga que no hay de dónde echar mano en estos momentos. Y entonces, ¿cómo si las pretensiones de ellos son económicas? Pues mire, lo que hay que decir es, por ejemplo, Catatumbo. De tiempo atrás, el gobierno ha reservado los recursos, los puso en el presupuesto para la infraestructura, para la electrificación, para el agua, para generar soluciones a la vivienda rural. Entonces, la plata ya está ahí. Eso no es cuestión de poner más. Lo que hay es que asegurar que eso se hace, que los recursos llegan, que se ejecutan. Entonces, pues francamente me parece que el diálogo en el Catatumbo debe ser un diálogo alrededor de, ya hay unos recursos que están apropiados, asegurémonos que las cosas se hacen. Y ahí hay que tener diálogo, hay que ir con una gran presencia. Necesitamos un ejército social que irriga de bienestar al Catatumbo, con o sin paro, porque Catatumbo ha sido una zona muy olvidada históricamente en Colombia. Un problema no es nuevo, un problema es histórico. Y yo creo que eso encapsula toda la problemática de Colombia. Allá está todo el conflicto de Colombia. Ya está resumido todo el tema de pobreza en la zona rural, de falta de infraestructura, de factores, digamos, al margen de la ley, de narcotráfico, en fin, contrabando. Todo eso está encapsulado en el Catatumbo. Como estamos a nivel de impuestos en Colombia. Estamos muy débiles todavía, ¿no? Nos falta. O sea, por ejemplo, si nosotros logramos la paz, que es ese gran objetivo colectivo, ese gran sueño de todos los colombianos, que íbamos en un país en paz, eso va a requerir unos recursos adicionales y muy probablemente un esfuerzo fiscal. Nosotros, para lo que tenemos hoy como Estado, manejamos las cosas bien, pero para atender, por ejemplo, todas las necesidades que pueden surgir de un proceso de paz, Colombia va a necesitar más impuestos. Lo voy hablando en estos días de pensiones. Háblenos un poco de ese tema. Usted hablaba, estamos en la curva, esa curva de pronto es dependente. ¿Qué va a pasar? Hemos tratado mucho ese tema acá, hay muchas inquietudes frente a esto, con las pensiones en Colombia. Desde hace tiempo se hablaba de la bomba pensional. Eso fue un incremento exponencial en el pago de pensiones que se tuvo que hacer con cargo al presupuesto nacional, es decir, con los impuestos. Afortunadamente, el año entrante ya llegamos al techo, al pico. Es decir, ya es el máximo pago de pensiones, porque después empieza, primero, a entrar en escena todos los colombianos que estamos más bien en los fondos privados de pensiones, haciendo nuestros aportes, que no vamos a requerir subsidios del gobierno. Estos, digamos, son como los últimos grupos de personas que venían con los viejos sistemas que requerían básicamente financiamiento por parte del gobierno, pero eso ya llega a su techo y después viene una época más bien de descenso. Entonces, el año entrante es el último esfuerzo. Vamos a tener que pagar 5 billones de pesos más en pensiones. Y eso nos quita espacio. ¿Y no se hace mucha gente que se va a devolver del privado al público? Ya eso se está disminuyendo. Se está disminuyendo. Ya eso se está disminuyendo, porque ya el régimen de transición está llegando a su término. Entonces, ya no va a haber tanta presión por recursos públicos, aunque el año entrante es el máximo de esa presión, porque necesitamos 5 billones de pesos más, que nos quitan espacio para otras cosas. Ya dejamos de hacer otras cosas por pagar las pensiones. Con el tema de las pensiones, la gente, cuando Nacho dice que hacemos programas aquí constantemente sobre eso, las llamadas son impresionantes, la gente está preocupada. Y está preocupada es porque la gente cree que no se va a pensionar nunca. Si está en el fondo privado, no va a tener plata para conseguir el mínimo, para tener un salario mínimo de pensión. Y si se pasa a colpensiones, en estos momentos no está respondiendo, está represado toda esa transición entre el seguro y colpensiones. Tienen caos a la gente. Hay preocupación. Pero sabe que colpensiones se han mejorado muchísimo. Están liquidando más rápido las pensiones. Tenían mucha gente represada. Los están ya, digamos, ya están en este momento entrando a recibir su pensión. Eso es en parte lo que nos genera más gastos del año entrante. Porque hay casi 500 mil millones de pesos de pensiones que se están liquidando. Hay gente que la tenían ahí en cola esperando. Pero otro elemento. La gente le da angustia a lo de la pensión. Pero ya la persona que está haciendo ordenadamente sus aportes, tiene una garantía en nuestro país, que es una garantía única. Es la pensión mínima, que es equivalente a un salario mínimo. Hay mucha gente que ni siquiera el ahorro le daría para una pensión equivalente a un salario mínimo, pero el Estado asegura que la pensión es equivalente a un salario mínimo. Conoce usted muy bien el tema de transportes, porque algunas veces trabajó en esa cartera. ¿Cómo podemos ubicar a Colombia en la actualidad? O sea, tenemos unas autopistas llamadas de la prosperidad que no son tan autopistas, sino carreteras, como le digo yo. O sea, algún día nos vamos a poder desatrancar. Ustedes han tratado de mejorar todo este mecanismo. Si existen esos fondos, si hay vigencias futuras. La infraestructura de transportes es esa piedrita que llevamos en el zapato que no nos deja caminar bien. Entonces uno se trata de arreglar las cosas y este gobierno finalmente tomó la decisión de jugárnosla por la infraestructura. Esa es la consentida del presupuesto nacional. Y a usted le duele el bolsillo. Ah, sí. Porque usted es el que quiere. Pero en ese caso uno dice, hombre, esa es plata bien invertida. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es el cuello de botella y todo el mundo sabe que ese ha sido el gran obstáculo para nuestro desarrollo. Nosotros, todo el mundo viene acá y dice, oiga, el talento colombiano, qué maravilla, las universidades, la mano de obra, el empresario, pero la infraestructura. Entonces tenemos que resolver ese problema, darle prioridad y eso nos va a dar, pues, mucho desarrollo. Antioquia, gran ganador con los planes de inversión de este gobierno. De hecho, aprovecho para decirle, yo creo que Antioquia le ha ido muy bien con el presidente Santos. El presidente Santos ha estado jugado por Antioquia. Entre eso, autopistas de la prosperidad. Ese es el proyecto más grande de infraestructura que hay en Colombia. Pero sí va a salir, Mínica. Claro, va a salir. Porque es que, usted me hablaba hace un rato de vigencias futuras. Vigencias futuras es un compromiso ineludible, firme, de asegurar recursos a 10 años. Y autopistas de la prosperidad va a recibir casi 10 billones de pesos. Eso ya está firmado. Sí, eso ya está firmado. Pues eso es un tema. Ya firmamos, por ejemplo, para hacerle el mantenimiento, antes de entregar las concesiones, antes de que empiecen las obras, para hacerle el mantenimiento. Porque hay unas que estaban en un mal estado. Y aquí al año entrante, la primera plata que va a llegar es para el mantenimiento de las vías, para que estén en mejores condiciones. Usted nos anuncia más impuestos para el proceso de paz y para otras prioridades que tiene el gobierno nacional. Y a nadie se le olvida cuando el presidente Santos dijo que sobre mármol iba a poner allí el tema de los impuestos que nunca los iba a subir. Realmente es muy difícil lograr entrar a un gobierno y no hacerlo, porque siempre hay una reforma tributaria. ¿Cómo llegarle a la gente con ese mensaje cuando hubo esa promesa al principio? Digamos que eso no va a ocurrir ahora. Ahora, yo estoy haciendo una reflexión, usted me pregunta el país a cinco años, ¿tiene los impuestos suficientes o no? El país va a necesitar más impuestos. Es responsable decirlo. No es que sea una cosa que se va a proponer una ley mañana, no. Yo acabo de sacar, en diciembre pasado, una reforma tributaria que fue dificilísima. No fue una reforma para subir impuestos, fue para recomponer las cargas. Quitar los impuestos a la nómina, le quitamos los aportes a los empresarios, a salud, a pensiones, a salud, a ICBF, a SENA, y más bien pusimos más cargas sobre el impuesto de renta. Eso fue duro. Nos tocó trabajar día y noche en sacar esa reforma. Entonces, por ahora no hay interés en sacar más reformas tributarias. Pero no tengo la menor duda de que tendrán que venir más reformas tributarias. Pero, ¿cómo lograr entonces formalizar? Me impresionaba mucho, un día reciente estaba en Europa, en España, y usted que hasta en la tienda más pequeña usted le entregan una factura. Sí. Aquí en Colombia no hemos podido con eso. ¿Cómo lograr formalizar más a todo este sector? Porque eso es una cantidad de IVAs y impuestos que se pierden. Yo creo que hay que combinar dos cosas. Bajar la carga. O sea, hoy contratar empleados en Colombia es muy costoso. Entonces, por eso dijimos, quitemos los aportes al ICBF, quitemos los aportes al SENA, reemplacémoslos con impuesto de renta para facilitar las cosas. Pero eso no es suficiente. Hay que hacer más. Parte de lo que hay que hacer también implica más control, más auditoría. Que nadie se quede por fuera al radar de la DIAN. Es una mezcla de medidas un poco amigables de bajar los impuestos y otras un poco más de control, de sanción, si no se cumplen las normas. Jocosamente en la calle se habla del dólar cárdenas. ¿Qué pasó con ese dólar? Ahí estamos en 1900 más o menos. De manejar, porque es que ya las fuerzas mundiales son tan grandes. Hoy la bolsa en Estados Unidos andaba de maravilla. Sí. Porque es que en estos días ha habido mucho ruido en Estados Unidos de que van a quitar los estímulos monetarios. Estados Unidos, se da cuenta, es como que estuvieron cuidados intensivos con oxígeno puesto. Y entonces dijeron que le iban a empezar a quitar el oxígeno al paciente. Y la gente se asustó. Ahora el médico mayor, que es el señor Bernanke, dijo no, 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 no voy a quitar el oxígeno del todo. Se lo voy a ir quitando lentamente, tranquilos. Los mercados se volvieron a calmar. Pero bien, ¿el dólar qué va a pasar con él? No, ahí hay que sostenerlo por los 1900. Tenemos cómo y el Banco de la República nos está ayudando. Pero es difícil llevarlo atrás a 2000, 2300, que sería como el ideal para nuestros exportadores. Sí, no lo veo fácil, no lo veo fácil. Yo creo que si estamos entre 1900 y 1950, debemos darnos por bien servidos. Y ha sido un gran esfuerzo del gobierno. Eso sí, desde que llegamos a la cartera de Hacienda, nos pusimos esa tarea porque sabíamos que esa tasa de 1750 pesos que tuvimos el año pasado, tenía quebrada a la industria, a la agricultura. Entonces, cuando uno ve que a todo el mundo le hace daño, pues uno tiene que decir, esa es mi prioridad. ¿Y hasta cuándo le va a dar al Banco de la República para comprar dólares? No, el banco ha estado comprando y hoy bajó un programa que va hasta septiembre. Pero llegado ese momento, el banco siempre ha revisado y doble y lo extiende. Entonces, se va calibrando un poco esto, se va ajustando en función de las necesidades. El banco ha tenido muy buena actitud. Me le devuelvo otra vez al tema que usted me dijo ahorita que no se ha ido muy bien con Santos y a los antioqueños, pero como que nada arranca, hombre. Uno siente ese sinsabor, o sea, seguimos cononados, le calzaba aquí de Caldas, ahí cerquita, no hemos podido. O sea, seguimos como colapsados en Antioquia. Y los antioqueños, hay veces dicen, hombre, pues que nosotros somos grandes contribuyentes para el país. Están, pues, ponemos mucha platica para este país. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno. ¿O esto será que va a ser con el tiempo? Hay cosas más visibles que otras. Empecemos por las de infraestructura. La infraestructura, todo el mundo sabe que eso se toma tiempo. Lo importante es comenzar bien. Entonces, ¿qué se ha hecho en Autopistas de la Prosperidad? Nombrar a un buen gerente, el doctor Federico Restrepo, la antigua Presidente de Empresas Públicas. Es decir, vamos a tener ya listos los diseños, ya sabemos exactamente las especificaciones de lo que hay que hacer. Poner la plata. Obviamente eso hay que contratarlo bien, son concesiones que tienen que estar bien estructuradas. Eso todo tiene su tiempo, pero eso una vez que uno arranca, ya no tiene marcha atrás. Y arrancó, eso arrancó. Otras inversiones, viviendas. Antioquia ha sido el gran ganador con la vivienda gratis. Hay proyectos en muchos municipios del departamento. Ha sido gran ganador con las regalías. Están llegando más regalías al departamento. Ha sido un gran ganador, por ejemplo, también con los programas de atención social, de la Red Unidos. Eso, digamos, son programas como Familias en Acción. Entonces, hay cosas visibles, otras que están arrancando, que se demoran años con la infraestructura, pero se no hace la cuenta de los regalías. No, en realidad es, en realidad es, porque los cheques están girados. Antioquia ha sido un gran ganador, un departamento, digamos, que le ha ido muy bien bajo el gobierno del presidente Santos. Y era justo. Antioquia es un departamento que, ahora que se están cumpliendo los 200 años, pues, si hay que decir, aquí, una vez que uno se pone una meta, la socializa, la vuelve una meta colectiva, eso se hace. ¿Cómo le va con los empresarios antioqueños? Bien, bien. Yo aquí siempre me siento muy en casa. Yo, pues, no podría decir que soy antioqueño en el sentido de haber nacido en Medellín, pero sí soy antioqueño en el sentido de haber vivido en una familia antioqueña, que eso yo creo que es como lo que más cuenta, porque es la cultura, son los valores. Entonces, yo aquí me siento en casa, naturalmente. ¿Cómo vea Colombia usted en el futuro en cuanto a Hacienda? Bien. O sea, el país tiene como unos inamovibles. Se debate todo, se discute todo. Hay mucha polarización, pero hay unos inamovibles. Y es baja inflación, bajo déficit fiscal. O sea, hay como un consenso de que este es un país serio en materia económica. Peleamos, nos rasgamos las vestiduras, debatimos. El mundo político es un mundo intenso. Pero fíjese que casi nadie se mete a cuestionar esos inamovibles en materia económica sobre los cuales hay un gran consenso. Pero no cree usted que el entorno geopolítico nuestro está como enredadito. Pero eso al mismo tiempo nos ayuda a reafirmarnos en esas convicciones. Es decir, vemos lo que pasa alrededor y decimos, uy, nosotros somos los que estamos haciendo bien la tarea. Somos la casa de mostrar en el vecindario. Germán, hablemos de la industria. Preocupación, usted ya lo decía, pues esto del dólar afecta muchísimo al sector de la industria específicamente. Aquí veo que van a tener una mesa de diálogo con el sector de la industria. Pero, ¿qué otras cosas? Como para poder fortalecer a esto que también son generadores de empleo, por supuesto. Mire, nosotros venimos de 20 años de estar dedicados a firmar tratados de libre comercio. Eso ha sido bueno. Nos amplió el mercado. Tenemos un mercado ya de miles de millones de consumidores. Estados Unidos, la Unión Europea, Corea, para no hablar de los países de Latinoamérica. Yo creo que llegó ya la etapa de ir cerrando ese capítulo. Es decir, ya logramos lo que queríamos en materia de acceso a mercados. Ahora, pasemos a la fase 2. Fase 2 es, miremos hacia adentro. Miremos a la industria. Donde somos buenos, que somos productivos. Exactamente. Y apoyemos aquellos sectores donde tenemos un buen potencial, donde sabemos que podemos aprovechar ese mercado ampliado. Es decir, vamos a tener que dedicarnos menos a negociaciones, tratados con el exterior, más a tener una política activa de apoyo a sectores con potencial. Pero comparte usted el pensamiento de que en Colombia, y en específico en Antioquia y Medellín, se están desindustrializando. A ver, el término desindustrialización tiene en nuestro país una lectura negativa. Es decir, se habla mucho de eso, como decir, es un gran problema. Y yo lo que diría es esto. Es normal en el proceso de desarrollo que la industria pierda participación en el producto y que ganen los servicios. Eso ha pasado en todas las sociedades modernas. La pregunta es si esto es prematuro y si se están marchitando algunos sectores que no deberían marchitarse todavía. Y yo creo que en eso sí ha pasado que nosotros tenemos algunas industrias que podríamos decir, tenemos que meter, no a cuidados intensivos, pero sí a cuidados intermedios, porque se nos están, digamos, se están contrayendo y nosotros necesitamos mantener las dinámicas. Ejemplo, la industria de las confecciones. Ejemplo, la industria automotriz. Entonces, esos sectores tenemos que estar muy atentos porque no los podemos dejar desacelerar. Yo le tengo otro ejemplo. Lo estuvimos aquí, el sector del calzado. El tema de los chinos trayendo zapatos que aparecen en la aduana como a mil... A un dólar. A un dólar. Estaban al borde de la quiebra. También hicieron marcha, sobre todo en Pereira. ¿A ellos qué les podemos decir? Al sector del calzado, marroquinería. A ver, yo creo que hay que dar otro mensaje. Abrimos el mercado. Firmamos muchos tratados de libre comercio. Tenemos una economía abierta. Pero con la misma firmeza como hemos negociado y firmado tratados de libre comercio, debemos sancionar conductas que impliquen el llamado dumping, que nos llenen aquí de productos de precios artificiales, que nos inunden de productos que sabemos que cuesta más producirlos del precio al que nos lo están vendiendo. Porque va en... Eso se llama una práctica anticompetitiva o comercio desleal. Y nosotros debemos poder sancionar ese tipo de comportamiento y decir, bueno, cuando veamos que hay algo en esa materia, en llantas, en confecciones, en calzado, tomar medidas compensatorias. Estos aranceles son compensatorios. ¿Qué quiere decir eso? Uno sabe que le están haciendo trampa porque le están vendiendo por debajo del costo. Entonces, uno dice, ah, yo me di cuenta, aquí va la medida compensatoria, un arancé adicional. ¿Cómo ve usted las finanzas de Antioquia y de Medellín? Aquí muchas veces nos han dicho que gobernar en Medellín es muy fácil porque uno con la caja de empresas públicas, pues, se tiene que hacer una muy buena alcaldía y Antioquia en un futuro no muy lejano con Hidroituango, con La Flá, con esto también, pues, va a tener... ¿Cómo ve usted las finanzas antioqueñas? Pues, tanto Medellín como Antioquia han sido bien gobernados en términos generales. Digamos, hay mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí la sociedad civil, el mundo empresarial se mete mucho en lo público y hace una especie como de control. Entonces, no hay una desconexión que uno ve en otras partes del país donde una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. Aquí hay más ojos mirando y eso ayuda a que las políticas sean de mejor calidad. Entonces, uno no ve, digamos, gastos exagerados, no ve desequilibrios, en fin, es algo que funciona bien. Pero usted que conoce también el país, no es como muy contradictorio, o sea, tenemos una alcaldía con platica y los niveles de progresión en Antioquia son demasiado altos, la inequidad también es demasiado alta, como que no va a lo uno con lo otro, la riqueza, pero versus inequidad, ¿cómo analizar este panorama? Bueno, yo diría que, claro, tanto el gobierno nacional como el departamento, el municipio, siempre tienen restricciones, o sea, son más grandes las necesidades y la verdad es que nosotros tenemos en el país unas necesidades enormes para cerrar las brechas sociales y no alcanzan los presupuestos ni de un año, ni de cinco, ni de diez para cerrar esas brechas, pero yo creo que lo importante sí es estar trabajando en la dirección correcta. Entonces, uno ve, por ejemplo, la inversión pública en Medellín, en Antioquia, pues más concentrada en atender esos problemas de pobreza, en resolver problemas por ejemplo en las comunas, en mejorar las condiciones de educación, de salud, eso es lo más importante, que esté bien focalizado y que se ayude a reducir esa desigualdad y la pobreza y Antioquia lo está haciendo bien en ese sentido. ¿En cuál departamento le gustaría trabajar fuertemente? Pues hombre, uno creo que se debe más a los que ve más mal, a los que ve más atrasados, a donde siente que las cosas no solo ahora sino de antes tienen digamos como más dificultades. Cuando yo fui ministro de Minas y Energía al comienzo del gobierno fui el padrino del departamento de Magdalena. El departamento de Magdalena es un departamento muy, muy pobre, muy pobre, con muchos problemas. Entonces uno dice, hombre, yo en teoría ya no debería ser el padrino porque eso es el ministro de Minas, pero me quedé como con esa preocupación y trato de ver cómo le puedo ayudar a ese departamento. En fin, los llanos orientales pasa lo mismo. Es como buscar áreas donde no sienta que se necesita más. Somos un país muy distinto, somos de multiregiones, completamente distinto. Es que es un gran dilema en este país. Pregunta, porque sé que usted tiene afar, Colombia se está volviendo un país asistencialista. A ver, Colombia está tratando de adoptar todas las herramientas, todos los instrumentos para sacar a la gente de la pobreza. Y ahí hay un gran debate de si los programas de apoyo a las familias son asistencialismo o es inversión social. Entonces, los programas que tenemos en Colombia, como por ejemplo Familias en Acción, que si bien algunos los pueden leer como asistencialismo porque es darle plata a las familias más pobres, tienen un componente que apalanca desarrollo porque le obligan a la familia a decir, si usted quiere recibir la plata, muéstrame que los niños están asistiendo a las escuelas, muéstrame que están yendo a los puestos de salud. Entonces, eso es parte de la ciencia hoy en día. Es como, es decir, ¿cuáles son los programas donde termina el asistencialismo y comienza el desarrollo? Hay mucha gente pensando en eso, hay libros muy interesantes, hay un gran debate a nivel internacional y yo creo que nosotros estamos siempre ahí. Y un país del cual aprender, Francia. Sí. Francia es muy asistencialista. Sí. Nosotros estamos ahí siempre como mirando las mejores prácticas. Es una trampa mortal eso. Sí. Hay que tenerlo con mucha cuidado. Germán, última pregunta para que el ministro nos pueda ir. Yo le quiero preguntar sobre el campo, el sector agrícola, el Ministerio de Agricultura. Yo leía que usted nos da unas cifras de 1,6 billones que había en 2010 a 3,6 billones ahora. ¿Es suficiente ese dinero para atender las necesidades del campo? Porque están hablando todos los sectores que tienen que ver con el campo que están en crisis. ¿Ese dinero del Ministerio de Agricultura es suficiente? A ver, dadas las necesidades de Colombia, uno nunca puede decir que tiene toda la plata, pero sí le puedo decir que es muy importante haber pasado de un presupuesto de 1,6 billones de pesos en el 2010 a 3,6, más del doble este año. Ahí hay recursos para los cacauteros, para los algodoneros, para los cafeteros, naturalmente, casi 900 mil millones de pesos, para los algodoneros, paperos, es decir, todos. ¿Que sean suficientes? Probablemente cada gremio va a decir que no. ¿Que sean más de lo que han tenido históricamente? Sin duda sí. ¿Que los tenemos que utilizar eficientemente? Claro. ¿Que debe haber diálogo para que esos recursos lleguen? ¿Están en crisis o no? Yo la verdad no hablaría de crisis. Yo hablaría de una situación donde se requieren apoyos, pero si usted me pregunta cuál es la razón para hablar de crisis, o sea, la producción no ha caído radicalmente. Los precios son los precios de los mercados que se van moviendo, sí, hoy en día tenemos menores precios que hace un año, pero no son precios históricamente bajos tampoco. Entonces, yo creo que es más bien la necesidad de asegurar que el sector sea competitivo e invertir para que tenga unas buenas perspectivas, pero no necesariamente porque es un sector que esté en retroceso y esté en picada. Eso no está pasando. Presidente, muchas gracias. Sé que tiene mucha fan, espero que vuelva por nuestra ciudad. Muchas gracias. ¿Con plateca? Ah, no, ya no, ya me dijo que ya, eso ya está, ya no lo voy a pedir más. Sí, sí. Ya lo que tenemos, ¿verdad? Así es, ya lo sé que se acabaron. Que descanse. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Ya volvemos con ustedes. Gracias.